¡Acción! Hola chicos, bienvenidos a un nuevo videíto En el día de hoy vamos a estar abriendo estas bolsitas que me llegaron de parte de mi suscriptora Hades desde Miami Ella y su esposo me escribieron porque me querían enviar algunas cositas para la tienda de los niños que estamos preparando Ya sea juguetes, confituras, veo algunas cositas así por arribita, pero bueno, no he abierto nada todavía Muchísimas gracias a Hades y su esposo por colaborar con las tiendas para los niños Se lo agradezco muchísimo, un besote enorme para ellos Y bueno, nada, antes de abrirlo sí quería mencionarles algo muy rapidito Y es que quería agradecerles muchísimo porque la verdad tengo a la mejor comunidad del mundo Ustedes me están apoyando un montón Las personas que pueden enviar, hacen envíos, los que no, pues me ayudan viendo los videos, los anuncios Compartiendo, la verdad que me están ayudando muchísimo y se los agradezco un montón de verdad que sí Ahora sí ya vamos a abrir esto, esto llegó así, llegaron los dos paquetes así unidos Yo le estuve quitando un escorte que tenía y se me quedaron así divididos en dos Entonces ella lo estuvo enviando a través de una agencia que se llama Renacer Yo no la conocía, nunca había recibido nada por ahí Pero bueno, me lo trajeron hasta la casa, todo bien Así que nada, vamos a abrirlo a ver qué hay Vamos a empezar por este que veo que son como unas confituras Tiene un olor así como menta Un olorcito rico como menta así Bueno, nada, ah, porque viene separadito en... como en estuches Sí, viene separadito como en estuches Son cuatro estuches Que traen, parece que una cajita como de chocolate Y unos caramelos, no sé si estos son bombones, unos chupa chupa Esto que, ah, esto es como los caramelos que son anillos Miren, aquí están Traen cuatro, cuatro sobrecitos como estos Que eso, no sé si pudiera dejarlos a sí mismos O quizás lo pueda abrir y separarlo todo No sé, déjenme de hecho por los comentarios que ustedes creen Y bueno, y este otro paquetito Que vamos a abrirlo a ver qué es lo que trae Listo Ah, miren, es como una bolsita Vamos a ver qué es lo que trae Wow, veo muchísimas cositas aquí para los niños Miren, veo estas pelpitas, estas liguitas para el pelo Que la verdad que viene súper útil Porque para las niñas viene espectacular Aquí hay unos estuches de lápices con portaminas y goma Y, ay, mira esto que cosa más linda Como yo jugaba esto antes Los Atari esto de meter las bolitas en los pinchitos Como yo jugaba esto cuando era niña Me pasaba horas ahí entretenida con esto Me encantaba No sé si los niños, ahora por lo menos los de aquí Conozcan esos juegos Porque yo no lo he visto más nunca Hace años que no veo eso Mira, estos son otros Hace años que yo no veo esto aquí Pero la verdad que me encantaba Mira, unos espejuelitos Ay, qué chulo Qué chulo Posiblemente le regale uno a Emily Que Elena me estaba diciendo el otro día Que unos espejuelitos No sé qué Para la niña Y es tanto lo más bonito A ver qué más Ay, mira, un carrito Como hay cositas aquí Parece que no Pero hay cositas cantidad Carritos Esto es como un relojito O algo así, ¿no? Parece como una manillita Como un relojito Algo así Estoy pasando aquí un calor Ay, porque si pongo el ventilador Se ve todo Ay, mira, otro más Ay, como me gusta esto Creo que yo voy a A jugar un poquito antes de Antes de regalarlo Para recordar viejos tiempos ¿Qué es esto? Ay, una muñequita Qué chula Una muñequita Más cositas de lápices Tijeritas Que tijeritas también tengo ahí Guardadas Una pila Para los niños Para la próxima tienda Ah, mira, estos son pitos O sea, pitos no Aquí le decimos pitos Pero En realidad se le dice silbato Miren qué chulos están Son silbatos Ay, mira Unos relojitos Ay, qué lindo está esto Son unos relojitos Qué chulos Qué chulos Estos fueron como los que mi mamá compró Para la otra tienda Que de hecho Todavía me quedan ahí Como dos relojes Que los había guardado Para la próxima tienda De los niños Pero como no hemos hecho más Los tengo ahí guardados Ay, mira Collares y cosas A las niñas Como les gusta Para vestirse Disfrazarse A ellas les encanta Todo eso Mira Liguitas y cositas Para el pelo Ay, como hay cositas aquí Hay un montón de cosas Más espenguelitos Más liguitas Para el pelo Parece que no Pero la bolsa viene bien llena Miren Más collares Más relojitos Estos no sé si son relojitos Más bien parece Como un pulso O algo así No sé bien Para qué es O si tiene alguna utilidad O si solo es de adorno A lo mejor es para que ellos Se los pongan Quizás Que se lo pongan Y se detengan Haciéndolo así Digo yo No sé Porque nunca había visto Uno igual A ver Que más hay aquí Hay unos silbatos Por aquí Mira Que es esto Ah Estos son como Unas gomitas Chiquiticas Estos Son como Unas gomas Chiquiticas Que están Tienen una chula Pero esto Con los niños Chiquitos Hay que tener cuidado Porque se la meten En la boca Más espejuelitos Más juguetitos Más ataris De estos Estos ataris Me encantan Yo les digo a ustedes Que yo Voy a coger uno Voy a jugar Y después entonces Lo regalo Porque tengo que Recuerda el viejo tiempo ¿Esto qué es? Hay un bebecito Mira que chulo Un bebecito Y esto No sé qué cosa es Bueno la verdad Ni idea que es esto Pero viene cerrado Creo Ah no Lo puedo abrir A ver Creo que lo estoy rompiendo Ah es como Ah esto es como Un vestidito Para una Barbie Como para ponerle Una cola De sirena Y Aquí viene Como para la cabeza Creo Bueno Quizás haya alguna Barbie Por ahí Como para ponerle eso O quizás sea Para si ya La niña Tiene alguna Barbie Pues se la ponga Esto Ah miren Esto es como Un collarito Que es chulo Mi madre Cuantas cositas lindas Otro collarito Más cositas Para el pelo Más perpitas Más silbatos En los silbatos Eso En la tienda Si uno se pone A repartir silbatos Eso Ustedes saben La huella Que se va a formar ahí Si cada vez que voy A un cumpleaños Algo que reparte silbatos Ay los niños Con los silbatos Que huella forman Yo creo que Yo los voy a dar ya Cuando estemos acabando Esto es otro De los ataris Esto es otro Muñequito Este tan chulo Vestir Estoy todavía Con la voz Miren esto Que lindo De doctora Que bonito Y aquí Ah miren Esto es otra cosita De las de sirena Carritos Más gafitas Más relojes Un montón de cosas Miren esto Un montón de cosas Parecía que no Pero la voz Se venía repleta Ay mira Que chulo Dios mío Esto me encanta Evillitas Que lindas están Y otra cosita Esta de las Barbie Esto Estos son lápices Colores Estos son colores Que colores Bueno También tengo ahí Guardados Cantidad Ah miren Estos son estuches Con tijeritas Goma Sacapunta Está muy chulo También Una tecnidad Más Dacti Otros Otros juguetes De esto De Atari De esto De agua Más Felpitas Esto que es Otra muñequita Las muñequitas Estas están Super chulas Que bonitas Están Y a ver Estos son carritos Estos son carritos Para los nenes Esto es otra Otra de esos De sirenita Ay miren Otros carritos Más de esto Estos carritos Son chulos Cantidad Y como corren Yo les estuve comprando A mi ahijado Unos Así Igualitos A estos Luego Una suscriptora Me envió Otro paquetico Para mi ahijado También Pero bueno Se lo di a A Emily Y ahora Me mandan estos Que a los niños Chiquiticos Esto les encanta Porque los carritos Están bonitos Y además Cuando tú lo haces así Corren Cantidad 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 A ver Otras gomitas De estas Crayolas Bueno Una pila de cosas Ay miren Estos son como Anillitos Miren Anillitos Más carritos Dios mío Cuántas cosas Más silbatos Más relojes Miren Que está el power Que chulo Son como Unos ositos Que lindo Esta es otra Calendita Estos son Más relojes Y bueno Que me va quedando Por aquí Más liguitas Para el pelo Más Prendas Estos son como Areticos O algo así O una calendita Un pulso O algo Y aquí Más tijeritas Y cositas Para el pelo Bueno Miren esta bolsita Lo pequeña Que era Y miren Como bien Coseis Un montón De cosas De verdad Que sí Heidi Muchísimas gracias A ti Y a tu esposo Por todas estas Cositas Para los niños De verdad Que son cosas Muy útiles Porque Son varias Cositas Pero todas Son así Pequeñitas Y eso Nos viene Súper bien Porque lo podemos Incluir En la En las Bolsitas Que vayamos Haciendo O en los premios Especiales O lo que sea Ustedes saben Que bueno Ya estamos Preparando una Para Halloween Que va a ser Ya muy pronto Y ya luego Estamos preparando Otra para Navidad Para los niños Así que Nada También les quería Decir que hay personas Que me están diciendo No vas a seguir Haciendo tiendas Para las personas Mayores No es que no los quiera Ayudar más Es que Incluso me puedo Buscar algún problema Porque realmente En la última tienda Se pusieron un poco Alborotados Y yo no sé Si en otra Que se haga La situación Pudiera ponerse Un poquito peor Entonces Para poder mantener La tranquilidad Y para que podamos Seguir haciendo Estas tiendas A las personas mayores Lo que voy a hacer Es ayudarlas Directamente A sus casas Que bueno Ustedes también Lo van a ver En los videos Pero creo que Va a ser mejor así Bueno nada Hayden Muchísimas gracias Para ti tu esposo Mi amor Un besote Enorme para los dos Gracias por todo Y gracias a todos ustedes Por siempre estar ahí Darme su apoyo Dejarme su like Suscribirse al canal Y compartir el video Déjenme su comentario También sobre cualquier cosa Que quieran saber O que me quieran decir O que quieran opinar O lo que sea Los quiero muchísimo Y nos vemos en otro videito Chao